¿Cómo se está realizando la elección? Muy masiva la participación, tenemos que tener en cuenta que son personal que desempeñan en el turno de la mañana, en el turno tarde también, así que bueno, los del turno tarde ya casi por mayoría ya han votado. Cuando uno dice personal no docente del Consejo General de Educación, ¿de quiénes estamos hablando? Sí, nosotros tenemos la representatividad gremial del área administrativa personal del Consejo General de Educación, la parte técnica, profesional, personal de servicio de todo el ámbito provincial y también la parte administrativa del Ministerio de Educación. Supuestamente deben haber nuevas propuestas, nuevos proyectos para lo que se viene en esta próxima elección, para quienes resulten candidatos ganadores. En este caso usted está peleando también por la reelección. Claro, para nosotros es importante destacar todo lo que hemos realizado en este ámbito, nosotros nunca vinimos con promesas, sí gestión, de hecho que hay una novedad muy interesante para el sector más que nada personal de servicio. Ya hemos consensuado con Consejo General de Educación y el guiño del señor gobernador para llevar a la Cámara para que se apruebe el estatuto de Calafón con su respectiva grilla salarial para el sector. Eso es algo nuevito que salió hace más o menos 10 días. ¿Cómo es la temática de las elecciones del personal no docente? Hoy, por ejemplo, en Iguazú y después van visitando distintas ciudades, distintas localidades. Claro, en esta etapa nosotros hicimos una elección que nunca hicimos, ¿no es cierto? Son urnas itinerantes, es decir, lo hacemos del día 22, hoy día 23 y con urnas itinerantes en diferentes puntos de la provincia.